¿Me permites hacerte una pregunta? Eh... ¿Qué opinas tú de la aprobación de la degenistía? ¿No te parece un instrumento maravilloso para la conciliación de la patria? O sea, digo yo, salir de nuestra incapacidad para perdonar. Quita todas las diferencias y hacernos un gran favor. Ahora dime tú, ¿no te parece lógico? Eh... Bueno, yo la verdad, no estoy de acuerdo contigo. ¡Ah! ¡Chavista intolerante! ¡Pero qué angustia! ¡Por favor! ¡Eso fue lo que les enseñó la bortadela esa que tienen en el cuartel de la montaña! Pero claro que se puede esperar de unos tristes macacos. ¡Dios, llamen a los marines ahora! ¡Que sepa el mundo que por la intolerancia de gente como tú, el que tenemos en las casas llenas de bombillos cubanos maduras como Hitler, quiere acabar con nuestra raza eliteca solo porque somos capitalistas. Tienen un resentimiento de siglos solo porque los blancos siempre habíamos pisado a los negros. ¡Ah! 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 Además, no respetan a la iglesia católica. Dios, perdona estos orates. Ustedes le mandaron los drones a Lilian para perseguir y acosar a esa pobre mujer, esposa de un inocente. ¡Ah! 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 ¡Ah!